pues miren mis amigos vamos a otro vídeo en vivo aquí en este hermoso pueblo que se llama tololotlán municipio de tonalá aquí andamos en un vamos a entrar un panteón y un templo que ya tienen más de 500 años de antigüedad entonces imagínense lo valioso que es aquí estos templos y panteón y sobre todo en la atracción que tiene aquí su templo en el panteón para su templo pero bueno les voy a enseñar para que vean miren mis amigos hasta el panteón a ver qué les parece y antes que nada antes de enseñarles el panteón les voy a enseñar aquí el letrero de tololotlán ahí está su letrero muy bonito a ver qué les parece su jardín como ya se los enseñé y vamos ahorita aquí a meternos al panteón donde está el templo a ver si no se nos corta la la señal porque ya ven que falla mucho miren aquí está la calle está y aquí está el cementerio ahorita vamos a entrar a ver qué a ver cómo que les parece bien aquí vamos ya por la barda del cementerio bueno vamos a entrar bien aquí estamos en el cementerio de aquí de tololotlán esta es la entrada principal como les digo miren aquí están las tumbas también también quiero comentarles que es muy importante que pocos templos tienen su cementerio o sea para que me entiendan que pocos pocos pueblitos tienen su cementerio y su iglesia allí al mismo en el mismo lugar entonces vamos a pasar a ver si no se nos corta la transmisión como les digo miren aquí por ejemplo hay hay banquitas para que la gente se siente como pueden ver aquí en el atrio del templo este aquí de tololotlán municipio de tonalá hay como pueden ver están las tumbas en este árbol muy bonito vamos a pasar al templo a ver si no se nos corta la transmisión porque está muy mala la 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 señal miren este templo con fachada de piedra su torre vamos a tomarlo nomás de aquí de afuera porque si no se va pasar la señal se va a acabar el templo tiene más de 500 años imagínense imagínense no tiene niña aquí vamos a ver quién es esta señora que falleció Ana María Gaspar Lara en 1997 esta señora murió en el 31 y murió en el 97 pues como pueden ver este panteón ya tiene muchísimos muchísimos años como les digo miren aquí estamos está muy chiquito el panteón también pues miren aquí aquí está otro letrero que dice que el 21 de el 21 de julio de 1934 19 de octubre de 92 no la heréndida pues como pueden ver amigos la muerte así es se muere uno nace uno se muere uno y pues así la vida por eso no hay que sernos tan orgullosos ni humillar a la gente ni nada de eso porque al fin y al cabo todo se acaba miren estas tumbas son de unos pequeñitos pero luego se ve el tamaño de la de la tumba aquí tenemos un maguey bien grandísimo bueno mis amigos espero que les haya gustado este video aquí hicimos aquí en vivo desde Trolotán Trolotlán Jalisco aquí vimos estas maravillas este templo este panteón que ya tiene más de 500 años fíjense nomás que bonito entonces aquí en Trolotlán Jalisco amigos transmitiendo en vivo para todo mundo que tenga un hermoso día Dios me bendiga a todos adiós Trolotlán Trolotlán